Mi nombre es Nicky, nací en Puerto Rico, bajo la sombra de la maldición de la brujería. Mi nombre es Bobby Cruz, no soy familia de Nicky, pero sí soy su amigo. Yo conozco cosas acerca de Nicky que la mayoría de las personas desconocen. Por ejemplo, yo sé de dónde él procede, yo sé el rencor en su corazón y también sé los temores que hay en su vida. Pero sobre todo, yo sé cómo su vida fue cambiada. Para un niño nacido en la familia Cruz, Puerto Rico era la tierra de la brujería. El padre de Nicky era conocido como el curandero mayor en la isla. Desde su niñez, Nicky vio y experimentó cosas increíbles. Esto era una casa de brujos. Aquí estaba todo envuelto y aquí fue donde yo nací, el brillante de brujos. El padre de Nicky era un hombre duro. Él se ganaba la vida luchando con espíritus. Mi padre de una manera u otra agarró un sapoconcho, una rana bien grande, no pequeña, pero grande. Y así empezó a hablarle en unas lenguas extrañas, pero bien bruscas y duras. Y estaba hablando con un espíritu superior y de pronto viene y se dirigió. Y cuando le puso así la rana a la señora, aquella rana saltó, le pegó a la pared y cayó muerta. La señora quedó completamente sana. La familia de Nicky criaba palomas. Y el padre de Nicky, para disciplinarlo, a veces lo encerraba en la jaula con las palomas. Hice una travesura, pero no era tanto que él fuera tan brusco. Y de una manera áspera me agarró y me gritó y me tomó como un saco de papa debajo del brazo, porque era un hombre bien fuerte y robusto. Y entonces él, sin darme ninguna explicación, y yo gritando y asustado, estaba pánico, le decía a él que me soltara y que yo no iba a hacer esas cosas más. Pero él no me escuchó. Él se olvidó de los gritos, se olvidó de mis ansiedades, se olvidó que mi corazón estaba quebrantado por lo que él estaba haciendo. No lo más que yo hice, pero como él, la primera vez yo vi que él era tan áspero que él no pudo tener momento para razonar. Imagínense, esos pájaros se asustaban y en la oscuridad con sus garras lo herían y con sus picos lo mordían. Era horrible. Y al otro día amanecí con un sentido de, completamente de separación. Me sentí completamente rechazado. El estar expuesto a la brujería, la disciplina tan brutal y la falta de amor en su totalidad, hizo que Nicky se ensimismara más y más cada día. Uno de los recuerdos más poderosos en la mente de Nicky fue la vez que le salvó la vida a su hermanito. Cuando este fuese el tiempo de mi inocencia cuando era niño, tuve una de las pesadillas más inconfortables en la vida mía. ¿Saben qué? Yo creía que yo podía conquistar todo. Y no le tenía miedo a nada. Pero en esta vez fue mi propio hermano San Ricardo y mi hermano Félix cuando vimos a mi propio hermano casi ahogarse. Y en esos momentos fue cuando yo sentí por primera vez lo que es abrazar la muerte y la vi por mi propio hermano. Bueno, estábamos jugando, éramos traviesos y a veces nos enojábamos. Y en esos momentos pues, uno se pegaba, se caía, se levantaba y nos echábamos a reír. Yo creo que hubo un pánico porque él sabía nadar y parece que cuando no pudo tocar las aguas, entonces ahí fue que él se asustó. Y cuando lo vi la segunda y la tercera vez, yo sabía que mi hermano se iba a morir, se iba a ahogar. Y en esos momentos hice mi último intento cuando mi hermano Félix ya se agotó su energía y empezó a nadar hacia el otro extremo y se sentó en una roca. Ahí fue cuando yo dije, me voy a morir con él. Y ahí fue que me tiré otra vez hacia abajo y cuando estaba hacia abajo, él era tan desesperado, estaba tomando tanta agua. Y entonces la desesperación, yo estaba llorando, empecé a llorar, empecé a llorar y como no se podía ver las lágrimas con las aguas, ahí fue un dolor como un taco que no podía tragar. Y ahí hice mi último intento, para la vida o la muerte. Hice mi último intento y con las dos manos así, lo agarré por los pies y lo empecé a mover hacia la orilla. Y el hermano mío lo agarró por tres dedos y lo trajo a la orilla. Y todo eso me siguió a mí hasta en las pandillas. Y lo más difícil, que también que tuve otra pesadilla, cuando a mi mejor amigo lo mataron en los propios brazos míos, ese yo no lo pude salvar. Ahí yo no tuve control sobre el destino de él, pero sí tuve control sobre el destino de mi hermano. Y para mí, esas fueron dos cosas que siempre se me quedaron infernadas en la mente mía. Contra viento y marea, salvó la vida a su hermanito. Pero, quizás fue precisamente en ese momento, cuando vino sobre él un nuevo sentir de invisibilidad. Saben como que Nicky podía hacer cualquier cosa. Un sentir que le dio una nueva arrogancia, un nuevo sentido de poder. Sentido que algún día habría de crear uno de los más temibles pandilleros en la ciudad de Nueva York. Llegó el día cuando todos decidieron que tenían que deshacerse de Nicky. Era costumbre en aquellos días para los jóvenes puertorriqueños salir de la isla e ir a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. El papá de Nicky decidió que lo más rápido que lo hiciera, mejor. El diablo estaba adentro, se metió dentro de mí también. El espíritu que mis padres adoraban ya se metió encima de mí. Una persona que ya había perdido los sentimientos y que ya estaba jastiado, cansado de la misma forma de vivir. Antes de partir, su papá le contó un cuento. Un cuento que Nicky recordaría por muchos años. Es una historia que yo nunca esperaba. Y fue tan impontáneo que me dejó perplejo. Porque yo estaba corriendo, no tenía camisa, estaba corriendo y estaba jugando con palitos de esos, con escobas que hacían como caballitos. Y yo por allá, haciéndome el vaquero, tú sabes, tirando tiros con mi propio dedo. Entonces, así le dio a él una onda de cariño y me llamó. Y él estaba en una silla mecedora que se mecía y ahí pues me agarró y me puso así en su falda cuando me dijo que de un pájaro que no tenía patas. Y este pájaro volaba y volaba y volaba. Entonces yo empecé y me metí la conversación de él con preguntas. Le dije, pero papá, ¿qué pasa con ese pájaro? ¿Cómo ese pájaro se alimenta? Y mi papá rápidamente me contestó y me dijo, hijo, cuando ese pájaro se alimenta, cuando los insectos de arriba se levantan con la corriente del viento, él se mete dentro de la corriente y ahí empieza el pajarito a comer y de eso se sustenta y vive. Y cómo se podrá defender si es tan pequeño y es tan raro ese pajarito de los demás pájaros que son tan grandes como el falcón y todos estos que quisieran tomarlo y destruirlo. Entonces decía que él volaba, se remontaba de una manera tan alta. Entonces con el brillo del sol, estos se escondían y no lo podían ver. Una fantasía tremenda. Entonces le tiré otra pregunta y dice, ¿pero qué pasa cuando ese pájaro viene y cae al suelo? Entonces ahí fue que la historia se puso un poco espantosa cuando él dijo, bueno, ese pajarito cuando cae, no se levantará más, caerá muerto. Entonces ahí fue donde yo me quedé pensando lo que él me dijo. Entonces me soltó y se me olvidó porque me quedé tan fascinado con la historia esa que él me dio cuando empezaba a bajar para abajo, así así, con las manitos como un pájaro. Y ese me quedó mirando. Esa fue una de las maneras que él me acarició y me besó. De una manera más personal cuando me dio a su hijo haciendo el papel de un pájaro libre. Su padre le puso en un avión en el viejo aeropuerto de San Juan y Nicky llegó a Nueva York en puro invierno y ni tan siquiera con un abrigo. Y cuando me llevaron así al aeropuerto y yo me subí en aquel grande pájaro y estaba ahí en el vientre de ese pájaro, ese avión. Entonces ahí yo vine a entender claramente lo que mi papá me dijo porque yo estaba bien quebrantado y hasta cierto punto no quería verlo más. No quería ver, yo quería estar libre o suelto y no quería hacer una carga ni para ellos ni tampoco yo tener un remordimiento dentro de mí. Y cuando ese avión despliegó del aeropuerto pues dejé yo mi alma aquí, me fui y quité todas las cosas que tenían que ver conmigo y goodbye, adiós. Goodbye, dear brother. Adiós pajarito. Y me llevó al otro extremo, a una ciudad que culturalmente fue un choque, que era aquí enero y allá era un frío terrible. Yo tenía ropa tropicales y ahora estaba un vagamundo, por diosero. Y ahí fue donde yo empecé a correr porque no quería que nadie me quitara el privilegio de mi libertad y ahí la policía empezó a seguirme y a correr detrás de mí y yo me escapé. Ahí es donde empezó la vida, corre, Niki, corre. En vez de ir a la casa de su hermano Frank, se perdió por toda la ciudad. Yo me recuerdo el día como este tan frío que cortaba la piel mía. Yo vine con ropa tropicales y nunca había estado acostumbrado al frío y fue la primera experiencia con la nieve y me sentí solo. Me sentí no tan solamente frío por fuera, pero frío por dentro. Y fue una de las experiencias más amargas que yo tuve porque me sentí solo y me sentí abandonado. Y no quise estar con mi familia, prefería que me llamaran un bastardo de estar con la familia mía. Y corrí por las calles y el único lugar que era caliente era el tren, el subterráneo que caminaba 24 horas, día y noche, corría. Y ahí era que yo me iba en el tren y ahí donde yo me quedaba dormido hasta que el policía venía y sacaba del tren bruscamente y esperaba que cambiara y me iba al otro tren. Esa fue la primera experiencia mía aquí en la ciudad. No le gustó la escuela, no tenía amigos, pero muy pronto conoció a los Mau Mau, una pandilla sanguinaria que habría de cambiar su vida. Estábamos locos, siempre nos tratábamos peleando y... Pero la gente también nos querían porque nosotros cuidábamos el barrio. No dejábamos nadie que entrara para adentro a hacer malicia tampoco. Bueno, él vino al barrio un día con otros amigos que estaban en la pandilla de nosotros, que eran amigos, se hacían amigos con él. Ellos vinieron a hacer la familia que... que vienen y te reciben porque tú no puedes ser en una isla sola en esta ciudad. Si tú estás solo, no hay esperanza que tú puedas sobrevivir el impacto, la violencia, las pandillas. Y vino a ir a este Slicky Cruz, hace pena que llegó de Puerto Rico y se vive ahí en un cuartito y los conocimos, es bien chévere y a lo mejor quiere meterse en la pandilla. O sea, ¿qué piensan ustedes? Bueno, si pasa lo que tiene que pasar, pues se puede entrar. Y dice, ¿te gusta pelear? Sí, a mí me gusta pelear, va, pues vamos a ver, oye, Carlito, que era un boxeador. Ven acá. Vamos a ver este sex que tiene que meter la pandilla. Vamos a ver si sabe pelear. Si tiene corazón para pelear. No importaba si uno sabía pelear, es la cosa de que tenía el poder de atacar a alguien. Y él fue cogiendo y tirando puños como los locos. Y el muchacho más que lo aguantó y se siga tirando puños, pero eso significó para nosotros que tenía corazón. Y así fue que se entró la pandilla. Era bravo, era bravo, era... Sí, él no tenía un problema con eso. Yo creo que yo era más explosivo en el sentido de que... de que yo explotaba, yo lo guardaba adentro. Entonces, dentro de mí había una naturaleza animal que me tomaba. Y yo perdía conocimiento en ese momento de que este es un ser humano. Yo veía a esa persona como un animal y como en la selva. La única manera de sobrevivir en la selva es matar a otro animal. Y yo tenía esa clase de... Yo tenía esa clase de espíritu que... que alguien me iba a matar o que yo tenía que ser primero. Y yo expresé todas mis frustraciones bajo la violencia. En su primer pelea de pandilla, lo que llamaban rumbo, alguien le dio una pistola a Nicky. Eso le dio un sentido de estar como intoxicado con poder. Y yo me... Era la única manera que después que yo tiraba toda esa energía, yo tenía ese éxtase. Y que era como... Era como que me... Una influencia, como dice el atisto, que te subía a un lugar y tú te sentías a paz. Pero la manera que yo lo hacía, lo hacía por violencia. Bajo el liderazgo de Nicky, Carlos e Israel, los Mau Mau se convirtieron en una de las pandillas más temibles en la ciudad de Nueva York. La corrían como si fuera un negocio. Pero su negocio era el terror. Un día en el mero corazón de su territorio, la pandilla se dio cuenta de un hombre blanco y flaco que estaba en la calle. Este predicaba un mensaje acerca de alguien llamado Jesús. Vino así al territorio de nosotros y se paró allí. Yo estaba con Israel y ver a este hombre hablando. Yo no sabía que estaba hablando de Dios porque yo no creía en esas cosas. Yo no creía en Dios. Y que hablando de cosas sobrenaturales, que Dios tenía el poder de cambiar tu vida. Yo estoy escuchando esas palabras. Yo lo maldije, lo escupí, le pegué, le dije, ¿Qué es Dios? Dios, Dios, no hay Dios. Yo lo confundí con el Dios de mi padre, que era un castigador malvado, una persona que no era inteligente. Y Nicky me miró, vámonos, chicos, vámonos de aquí. Estaba un poquito, ¿sabes? Nervioso. Vámonos, Israel, ese es un pelicado, un jaquetero también. Vámonos, vámonos de aquí. Nicky was the one who mocked. Most of those guys were not mocking. He was, he was mocking. I think that was the cover-up of the hurt. It was inside. Algo extraño sucedió en él que yo no esperaba cuando él le dijo, mira, tú me puedes matar porque yo lo amenacé de matarlo. Tú me puedes matar y cortarme en miles de pedazos y tirar todos esos pedazos en la calle. Pero recuerda que cada pedacito te gritará fuertemente que Cristo te ama. I really meant that every piece is still loaded. Y esas fueron unas palabras que yo jamás pensaba que un hombre así tuviera el valor de ser tan fuerte y hablarme a mí de una manera tan poderosa que me quedé paralizado. y yo fui allí policio, Israel. Fue la única manera que yo fui por él como amigo y me llevamos, llevamos muchachos de diferentes pandillas, los quemadores del infierno. ¿Qué nombre tan raro? Quemadores del infierno, los dioses fantasmas, los apaches, los dragones, Viceroy. y entramos y fuimos allí y había como dos mil personas y había como doce diferentes pandillas. Me acuerdo que una de las cosas primeras en el programa era una joven que iba a cantar, por cierto, amiga mía. Y ellos se pararon encima de los asientos y empezaron a bailar, empezaron a chiflar, como dicen, pero ellos entre más yo cantaba, más se volaban y hasta el punto de que yo me salí. Pero esa noche yo tuve un encuentro y ese encuentro que yo estuve fue con Dios. Ya yo vi que también el espíritu lo estaba tocando, sentí que se estaba poniendo nervioso, cuando se empieza a moverse como si tiene cucarachas en los pantalones o hormigas, algo le estaba pasando. Por primera vez yo escuché de dónde vino Dios y fue una historia simple, pero yo creía que me iba a tocar de una manera tan personal, tan fuerte, cuando aquel hombre explicó de dónde vino Dios y que tenía un nombre, que no era un bastardo, que el nombre de él era Jesucristo y que él vino a salvarnos de la manera que lo crucificaron. Lloré, lloré amargamente, con dolor, con arrepentimiento. Caí en los brazos del Señor Jesús porque no tenía, nunca yo experimenté el amor de un padre y ahí fue donde yo le dije que me perdonara, que me ayudara y cambié mis armas de fuego, mi pistola, por un libro negro que decía de la Santa Biblia. Después que Nicky había aceptado a Jesucristo, David Wilkinson comenzó a trabajar con él y eventualmente lo envió a estudiar a un seminario bíblico en Los Ángeles. Aquí en Brooklyn fueron los primeros días memorables de la vida mía. Estaba casado un mes y vine con mi esposa a trabajar en Teen Challenge 416 Clinton Avenue. Fue el primer momento en que el ministerio mío iba a ser marcado y ahí es donde yo sentí una carga tremenda por los pecadores, por la gente necesitada de la vida. Fue aquí en este lugar donde empezó el ministerio de la vida mía donde Dios me llamó. Estos fueron los días más tremendos, más grandes, más emocionales de la vida mía. Aquí en este lugar donde yo vi la gloria de Dios hacer milagros tras milagros. Esto era como un hospital del Espíritu Santo donde nosotros recibíamos a todos y aquí yo me recuerdo que allá arriba había el dormitorio donde Gloria y yo vivíamos. Aquí en este lugar humilde había la oficina, aquí estaba la capilla y quiero dejar de saber que los momentos más felices fueron aquellos momentos simples donde Dios obraba con una mano de artista tocando, salvando, sanando a los muchachos y las muchachas que venían afligidas por el poder de las drogas. Pero para Nicky Cruz nada ni nadie está más allá del alcance de un amor tan especial como el amor de Jesucristo. Cuando Dios llama, él también capacita y cuando Dios llamó a Nicky a volver a las calles le dio un nuevo concepto para alcanzar una generación que muchos consideran inalcanzable. El esfuerzo está centralizado en un drama que cuenta la vida de Nicky. Es un drama de la vida real y muy poderoso. Las audiencias urbanas que han dejado sus armas para hacer cola lo hacen por horas porque vienen a escuchar acerca del legendario Nicky Cruz. Yo sé que aquí hay muchos bravos, aquí hay tipos bravos que meten mano. Por eso te estoy hablando, porque sé de dónde tú vienes, que tú metes manos, pero si tú quieres ser bravo, mete manos con Jesucristo y verás que será una persona nueva, cambiará y la gente verán en ti que eres nuevo. Soy un ladrón, confiesa Nicky. El Espíritu Santo me usa para entrar en sus corazones y mostrarles el corazón de Dios. Yo te pido en estos momentos que tú vengas en los corazones de ellos. yo te pido que en estos momentos rompa, rompa esas paredes, sopla, sopla vida. Oh Jesús, tú eres el dador de la vida. Te pido un favor Jesús, pon tus labios en la boca de cada uno de ellos y sopla la vida eterna. yo me he abierto la vida privada, te la he dado en las manos. Te he llevado a mi casa, el lugar humilde donde fue para mí un lugar de pesadilla, donde yo totalmente pisoteé lo que es el amor, nunca lo había experimentado. y ahora aquí en esta ciudad, la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, esta fue la ciudad que yo corrí como un animal salvaje y donde yo peleé y el odio fue el que tomó todas, todas mis pasiones y fue el amor, el amor de Cristo Jesús aquí en esta ciudad tan solitaria, donde me encontró, donde me limpió, donde me sanó y fue aquí donde yo le quiero dar gracias a mi salvador, a Jesús, el cual amo con todo mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!